Música Buenas gente, yo soy Guille Mi nombre es Pedro Y hoy estamos en 4Riders Bike Park Entonces hoy vamos con un poco de prisa Y no vais a ver muchas tomas hablando Bueno gente, pues creo que os debo una disculpa Porque sinceramente esto es lo que grabamos Tomas de hablando en plan así Esto es lo que grabamos solo De todo el día No sé, se nos olvida hablar Básicamente porque estamos demasiado emocionados Tirando remonte para arriba, trialera para abajo Y nada Espero que me perdonéis Y os dejo a seguir disfrutando el vídeo Así que puro riding Música 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 Wow, vaya salvada. Qué asustos, tío. Qué asustos. Vamos. Vaya rusa. Ahí. Vamos. Vale. Ese, ese. Dale, güey, dale. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ya! Pero no tengo freno, brother! ¿Te has pegado? Sí, bro ¡Vamos! ¡Gracias! Ya ves Aquí pillas una técnica como seas local ¡Mola, bro! ¡Mola, eh! ¡Gracias! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí en medio! ¿Qué hay? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Pedro! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!